Música Bueno, arrancamos la pretemporada que tiene que ver con el básquetbol Marco, cuéntanos un poco en qué va a consistir Bueno, Fer, ¿cómo te va? Antes que nada, conocer a los jugadores, ver en qué estado están Qué vienen de hacer, bueno, tratar de ponernos un poco en forma Tenemos un mes para trabajar, así que vamos a intentar llegar con la mejor forma física posible Siempre manejando el pelotón Bien, por ahí cuando hablamos de los tiempos y hablamos de la pretemporada Bueno, por lo general se trabaja siempre en un solo turno, ¿no? Porque cuestión de horario, cuestión de trabajo Imposibilitan que se puedan hacer dos turnos Pero, ¿va a haber alguna diferenciación, algo particular? No, no, yo creo que en este nivel y con estos jugadores que no son profesionales O sea, que lo hacen por gusto y a pulmón Viste, ellos tienen trabajo, tienen familia Así que es un solo turno la pretemporada Bien, uno dice que ya se han marcado los dirigentes Más o menos cuando estaría comenzando la competencia ¿Cómo se va a estar llegando de acuerdo a eso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso Yo creo que tenemos tiempo para mejorar Tenemos un mes y vamos a tratar de hacer un trabajo progresivo Para llegar de la mejor forma posible ¿Con cuántos jugadores es por lo menos los dirigentes tan informados Que empezaría la pretemporada? Bueno, por ahí vemos que hay una buena cantidad Sí, me acaban de informar que van a ser más o menos 20 20 jugadores con los cuales yo voy a disponer en el entrenamiento Así que es un lindo número Bien, bueno, como siempre Marco Es un gusto por ahí Sabemos que estás acá, estás en otro lado también Y siempre trabajando en esto que es la preparación física Bueno, voy a hacerte lo mejor en este 2015 Particularmente más allá de lo que tenga que ver con la pretemporada del esportivo Bueno, muchas gracias Fer Siempre agradecido por tu buena predisposición para conmigo Y con los equipos en los que siempre estaban Así que le agradezco a Goya todavía Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 Gracias.